Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos con Sergio. Buenas noches, ¿cómo les va la gente? Vamos a tratar de hacer el sorteo del mes de agosto. Y bueno, como siempre decimos lo mismo, la urna se va llenando de cupones. Está bastante llena, ¿no? Gracias a Dios. La gente va poniendo, va depositando. Y bueno, nos toca hoy hacer el sorteo del mes pasado. Que acaba de aclarar que están todos los bonos en la urna. A todos me refiero a desde enero a la fecha. Así que puede salir cualquiera. Y bueno, vamos a hacerlo, Sergio, ya. Estamos pendientes con uno que estamos debiendo. Que es del mes de febrero que no tuvimos bonos. Y bueno, quedó pendiente esa... ¿Cuándo se va a hacer ese, Daniel? Y lo vamos a tratar de hacer para el Día de la Madre. Que hay más público y bueno, es un premio un poco más acertado para ese día. Entonces bueno, vamos a tratar de hacerlo para ese día. Muchos, ¿eh? Muchos bonos, gracias a Dios. Y bueno, como siempre decimos, esperemos que el auto quiera ganzamiento. Al menos una vez, ¿no? Una vez, pero bueno. Vamos a ver si hacemos la fiesta... Perdón, si hacemos el sorteo en la fiesta de la Cámara Comercio. Todavía no está concretado. Pero bueno, la idea es esa, ¿no es cierto? Bien. Así que bueno, voy a agarrar un bono de acá. Abajo. Y ya lo estamos sacando. Y lo estamos mostrando. Pérez Nilda. Bueno, muy clarita la información que tenemos. Mármol 1043. A diferencia de otras veces, Daniel, la letra es muy clara, no hay dudas. Lo ha remarcado bien la Cinello como para poder leerlo bien entre nosotros. Tenemos un medio chicato. Así que bueno. Tenía fe cuando escribió, ¿eh? La vamos a estar llamando. Y ella, bueno, es la acreedora de esta posibilidad que va a tener entre 13 bonos de Sarmiento y 13 de Arico. En participar por un gol cero kilómetro del primer premio y la moto segundo premio y premios consuelos. Así que bueno. Dani, si bien todavía la primavera está a punto de llegar, ¿se siguen vendiendo cosas de invierno? Digo porque no se ve tanto calor como para empezar a mostrar, ¿no? Estamos ahí en la disyuntiva, si empezar a cambiar los artículos, pero bueno, ¿viste? Siempre se vende de todo. Igualmente hay, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos toda la línea de clarefacción. Está vigente, está en exhibición, inclusive. Pero bueno, ya vamos a empezar a exhibir todo lo que es para la línea de la temporada de verano. Pero bueno, gracias a Dios vendemos lo de invierno, lo de verano. Todo medio mezclado, así que bueno. Siguen las posibilidades que nosotros contamos en la publicidad, distintas posibilidades para que la gente pueda acceder de acuerdo a su economía, ¿no? Exactamente. Están todos los créditos vigentes. Gracias a Dios no se han cortado. Y bueno, tenemos todas las tarjetas. Te recuerdo una, por ejemplo, la del Banco Provincia con el 20% de los puentes, con 9 cuotas. Y la que está muy buena es la del Banco Nación, nativa o todas las visas del Banco Nación, y máster también. Tienen 12, 24 y 50 cuotas, sin interés. Así que bueno, hay que aprovecharlo. Y bueno, también hay que sumar el crédito nuestro personal, que también es bueno, porque tenemos hasta 12 meses. Y bueno, siempre lo arreglamos con el cliente, ¿no? Como para que el cliente pueda llevarse el artículo que quiere y a su comodidad, ¿no? ¿El horario de atención? Como siempre, de 8 a 12 y de 15, 30, 20, 30. Y los sábados abrimos un poquito más tarde. Bueno, Daniel. ¿No ha sido muy importante la colaboración de Sergio hoy? No, no. ¿No? ¿Vos creés que sí? Yo creo que sí, como siempre. Sergio está siempre acá al pie del cañón. Más que digan lo contrario. ¿Es así, Sergio? Sí, siempre se dice lo contrario, pero es al revés. Gracias por todo y gracias por venir siempre con tanta amabilidad a hacer el sorteo. Espero que la próxima puedan ser mis compañeros los que me reemplacen. Estoy como abonado. En otros lugares se matan, Daniel, por salir. No es este caso. No, no, no. Oye, hubo una deserción. Pero bueno, estamos todos los días acá, así que... Eso sí, convengamos que en la foto están todos, ¿eh? Sí, sí. A la foto acceden todos. En la foto sumamos. Sumamos el equipo de la foto. Claro. Y bueno, a ustedes, como siempre, gracias por venir. Y bueno, agradecerle también al público que nos visita, que nos compra, que nos tiene paciencia y que nos acompaña en esta trayectoria y, bueno, con esta idea del sorteo que nos viene bien a todos. A nosotros que nos motiva a seguir un poco mejor trabajando y a la gente darle el beneficio de un regalo. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.